Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA INTRODUCCIÓN Una amigdalectomía y posible adenoidectomía es una operación segura que remueve las amígdalas y las adenoides. No siempre se realizan la amigdalectomía y la adenoidectomía juntas. El procedimiento puede realizarse en niños o en adultos. La amigdalectomía y adenoidectomía o adenoamigalectomía puede tratar la apnea obstructiva del sueño, otros problemas para respirar o para tragar o cáncer de las amígdalas o adenoides. A veces los profesionales de la salud remueven amígdalas o adenoides infectadas cuando otros tratamientos no eliminan la infección. En casos muy raros, la cirugía puede tratar sangrado profuso de las amígdalas o de las adenoides. Este programa le ayudará a entender el procedimiento de amigdalectomía y adenoidectomía y cómo éste puede ayudarle a usted o a alguien que usted conoce. Anatomía Las amígdalas son unas glándulas ubicadas a los dos lados de la boca. Las amígdalas son parte del sistema inmunológico y nos ayudan a defendernos de las infecciones. Las adenoides están ubicadas detrás del paladar blando, que es la parte muscular del fondo de la boca. Las adenoides también son parte del sistema inmunológico y nos ayudan a defendernos de las infecciones. En la parte de atrás del interior de la boca se encuentra también la úvula. La úvula cuelga del centro del paladar blando. Detrás de la úvula hay un pasaje que conecta la nariz con la boca. Las trompas de eustaquio conectan el oído medio con la parte de atrás de la nariz. Estas trompas se encargan de prevenir que la presión dentro del oído cambie demasiado. Las trompas de eustaquio pueden bloquearse si hay inflamación e hinchazón alrededor de las adenoides. Si las trompas de eustaquio se bloquean, el oído medio puede llenarse de pus y causar infecciones o inflamación. En ocasiones esto puede causar pérdida de la audición. Síntomas y causas Una amigdalectomía puede realizarse en caso de amigdalitis repetidas. La amigdalitis es una infección de la garganta que ocurre en las amígdalas. La amigdalitis suele causar un dolor de garganta severo y fiebre. Tragar se vuelve doloroso y difícil. La amigdalitis se considera crónica o peligrosa en los siguientes casos. El paciente ha tenido siete o más episodios en un año. Cinco o más episodios por año durante un período de dos años. Tres o más episodios por año en los tres años pasados. Los episodios no responden a los antibióticos prescritos. Las adenoides pueden crecer tanto que se pueden tocar. Cuando esto sucede se les llama adenoides que se besan. Otra razón para realizar una amigdalectomía es la aparición de un absceso alrededor de las adenoides. Un absceso es una bolsa llena de pus. Esto raramente sucede. Las infecciones crónicas del oído medio en los niños pueden causar pérdida de la audición. Esto se debe a la inflamación de las adenoides y al bloqueo de las trompas de eustaquio. En algunos casos la pérdida de la audición puede causar problemas para hablar. Para ayudar a prevenir las infecciones del oído medio, se puede hacer una adenoidectomía. Amígdalas o adenoides agrandadas pueden provocar problemas de respiración mientras se duerme. Esta condición se conoce como apnea obstructiva del sueño . La extirpación de las amígdalas y las adenoides ayuda a aliviar la obstrucción y cura la apnea obstructiva del sueño. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Diagnóstico y tratamiento El tratamiento de la amigdalitis y de las infecciones del oído suele requerir antibióticos. Si se deja sin tratar, la amigdalitis puede dañar otros órganos del cuerpo, como el corazón o los riñones. Una amigdalectomía es una operación que tiene como objetivo sacar las amígdalas. Una adenoidectomía tiene como objetivo sacar las adenoides. La combinación de los dos procedimientos se llama T y A en inglés. Si los antibióticos no funcionan para eliminar la amigdalitis o las infecciones de oídos, se puede hacer una amigdalectomía con una posible adenoidectomía. Estas operaciones pueden ayudar a reducir el número de infecciones de la garganta y del oído. Antes de hacer una amigdalectomía y adenoidectomía, el profesional de la salud puede recomendar un análisis de sangre para saber si la sangre puede coagularse normalmente. Los análisis de sangre ayudan al profesional de la salud a asegurarse de que no habrá un sangrado excesivo después de la cirugía. El área de la boca tiende a sangrar más que otras áreas del cuerpo. Si la sangre no puede coagularse apropiadamente, existe un riesgo más alto de sangrado excesivo. Dígale a su profesional de la salud antes de la cirugía cuáles medicamentos esté tomando actualmente. Muchos medicamentos, incluyendo las drogas antiinflamatorias no esteroides , pueden aumentar su riesgo de sangrado durante la operación. Algunos ejemplos de las AINE son la aspirina, el ibuprofeno y Aliv. En los casos de apnea obstructiva del sueño , el profesional de la salud puede diagnosticar el problema a partir de una historia clínica de dificultades respiratorias durante el sueño, un examen físico que muestre las amígdalas y las adenoides inflamadas. Procedimiento La operación de amigdalectomía y adenoidectomía se lleva a cabo bajo anestesia general, es decir, el paciente permanece dormido durante la cirugía. El cirujano extrae las amígdalas y posiblemente también las adenoides, usando uno de varios métodos posibles. Si usted necesita una amigdalectomía y adenoidectomía, su cirujano podrá discutir con usted cuál método se usará. Este procedimiento dura aproximadamente una hora o menos. Cuando termina la cirugía y el sangrado se ha detenido, el paciente es trasladado al área de recuperación. Después de la cirugía, ya en el área de recuperación, se deja despertar al paciente y se le proporcionarán los medicamentos necesarios para reducir el dolor o la hinchazón. Cuando el paciente se ha recuperado de la cirugía, se le permite volver a casa. Otra persona debería conducir el paciente a su casa. El paciente debería esperar 24 horas después de la cirugía antes de conducir. Riesgos y complicaciones Entre los riesgos y las complicaciones se incluyen aquellos relacionados con la anestesia y con cualquier tipo de cirugía. Su anestesiólogo o enfermero anestesista discutirá con usted los riesgos de la anestesia con más detalle. Los riesgos específicos de una amigdalectomía y adenoidectomía incluyen sangrado e infecciones. Estas complicaciones son muy raras. Se debe llamar a su profesional de la salud inmediatamente si hay sangrado de color rojo brillante durante más de uno o dos minutos. El paciente tiene fiebre de 101 grado Fahrenheit o más. Hay dolor continuo que no se logra aliviar con medicamentos. Después de la cirugía Una amigdalectomía y adenoidectomía es una operación muy bien tolerada. El dolor de garganta es normal después de esta operación. Esté atento a cualquier señal de sangrado después de una amigdalectomía. Si el paciente traga mucho, es posible que el sitio donde se practicó la operación esté sangrando. Es importante chequear frecuentemente dentro de la boca durante los primeros días. Los líquidos y los postres fríos son los más fáciles de tragar al principio. Es importante tomar muchos líquidos, aun si duele al tragar. Si no, el paciente se puede deshidratar. Los niños suelen tener dolor de garganta durante una semana después de la cirugía. Los adultos tienden a tenerlo durante dos semanas. Si le gustó este video, de un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. RESUMEN Las amígdalas son glándulas ubicadas a los dos lados de la boca. Las amígdalas son parte del sistema inmunológico y nos ayudan a defendernos de las infecciones. Las adenoides están ubicadas detrás del paladar blando. Las adenoides también son parte del sistema inmunológico y nos ayudan a defendernos de las infecciones. La amigdalitis suele causar un dolor de garganta severo y fiebre. Tragar se vuelve doloroso y difícil. Las infecciones crónicas del oído medio en los niños pueden causar pérdida de la audición. Para ayudar a prevenir las infecciones del oído medio, se puede hacer una adenoidectomía. Una amigdalectomía puede ayudar a los pacientes que desarrollan con frecuencia infecciones de garganta. A veces, los profesionales de la salud remueven amígdalas o adenoides infectadas cuando otros tratamientos no eliminan la infección. La amigdalectomía puede tratar la apnea obstructiva del sueño, otros problemas para respirar o para tragar, o cáncer de las amígdalas o adenoides. En casos muy raros, la cirugía puede tratar sangrado profuso de las amígdalas o de las adenoides. El entender esta cirugía y sus posibles riesgos y complicaciones puede ayudar a que la cirugía tenga éxito. Gracias por usar EXPLAIN.